¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Toca Boca Y pues chicos, el día de hoy les traigo este video ya que les estaré mostrando algunos spoilers que han mostrado de la nueva actualización que saldrá el martes 16 Y chicos, antes que nada les quiero pedir perdón porque probablemente se escuche como una musiquita de fondo Y es que los vecinos como siempre ponen música alta como si fuera para toda la cuadra Pero dejemos estos de lado chicos y empecemos con los spoilers Ya que han sacado una serie de videos que en total ya serían 4 con el que han sacado el día de hoy hace casi como una hora Así que pues bueno, vamos a empezar con el primer video que es este de aquí Como podemos ver empieza con esta chica que está arreglando su cama, nos muestra un teléfono, la pijama, nos deja entrever algunos trajecitos Y nos muestra este de base con una cosita que va en el cuello y obviamente los zapatos que se mira súper súper genial Pero para ser muy sincero me gusta mucho ya que aunque parezca que no si enseña bastantes cosas Por ejemplo enseñó unas pantuflas, probablemente el despertador, deja ver otro traje como formal aparte del teléfono Y obviamente la pijama que se puede apreciar deja entrever otra pijama más que aparecía de fondo Pero pues chicos, son como pequeños spoilers porque también se ve una boina súper súper linda Pero bueno, empecemos con el segundo video que también estará apareciendo por aquí El primer video fue hace 5 días, así que hay días de diferencia entre cada video chicos En este video chicos empezamos mostrando una personita con su teléfono Nos deja ver otro gorrito, nos deja ver otro traje Obviamente va mostrando que estos chicos con este pack beige son la sensación de su escuela Así que la verdad es que aunque no lo parezca, también deja ver muchos spoilers este videito Ya que nos muestran más zapatos, nos muestra otro traje para chicas Y obviamente ahí se aprecian los dos primeros trajecitos para chicos Que la verdad están súper súper geniales Se muestran dos accesorios para la cabeza que son dos gorritos Bueno, un gorrito y como unos audífonos El primer gorrito con un osito, después el segundo gorrito cafecito como con orejitas Y los audífonos así súper pachoncitos que se ven súper súper geniales Díganme chicos, hasta ahorita les está gustando lo que va a salir próximamente Porque la verdad a mí sí me ha encantado bastante Y la verdad es que lo mejor se viene acercando chicos Porque el último video está súper súper genial Para encontrar secretos en cada video pues tienen que ser muy pero que muy observadores Para que noten todas las cositas que se ven como ocultas Ahora vamos a pasar chicos al tercer video En este videito chicos pues empezamos como si estuviéramos en un tren Estos chicos van como una tipo pijamada Porque pues nos están enseñando alguna que otra pijamita La pijamita que ya habíamos visto anteriormente Y dejan ver una pijamita de cuerpo completo Que se ve súper súper genial Pero también en ese video cuando dejan caer las maletitas Pues sabemos que van a sacar a lo mejor una nueva maletita Ya que esa maletita blanca no se ve por ningún sitio También dejaron ver dos ropitas nuevas Que son una para chicos y pues la otra es para chicas Que la verdad todo esto chicos me está encantando bastante Porque no van a ser pocas ropitas las que saquen Van a ser bastantes También chicos estoy averiguando como poderle regalar dinerito Para que ustedes también puedan acceder a los pases o a los packs de avatar Y toca boca así que si tú eres un seguidor mío No te olvides de dejar un like y un comentario Que pronto estaré regalando los packs de estos jueguitos Que están súper súper genial Ahora sí chicos vamos a pasar al último video que han sacado ahora Cuando ustedes vean ese video pues a lo mejor ya pasó más tiempo Desde que sacaron el nuevo spoiler Que también está súper súper genial Este último video chicos empieza desde la vista de un teléfono Que lo están moviendo donde se puede apreciar que son 14 trajes diferentes 8 personajes nuevos y 8 sombreritos más Pero si somos muy pero que muy observadores Como les he estado diciendo todo en este video Porque pasa muy desapercibidamente y no El teléfono este también va a ser completamente nuevo Solamente nos falta esperar para ver si va a ser gratis o no En este videito no se apreció lo que viene siendo una bandana Que se miró en un video anterior que era la pijamada Donde salió una bandana que le recogió el cabello A la misma chica que utiliza la boina Pero ya no estaba es una bandana blanca Con un osito cafecito súper súper bonito La verdad es que estas actualizaciones me están gustando bastante Porque están dejando ver muchas cositas Que probablemente vamos o algunos no prestaríamos mucha atención Porque a veces nos distraemos con algunas otras cosas que nos gusten bastante Y pues recurrimos a unos videos para saber exactamente que fue lo que salió Así que presten mucha pero que mucha atención a todos los videitos de Tocaboca Porque también tienen su página oficial ahí en TikTok Ya saben que les voy a dejar por lo menos una captura de la página oficial de Tocaboca Para que no se les pase porque obviamente pues crean más paginitas Para que te confundas y la otra también alcance pues sus vistas La verdad es que esta serie de videos están súper súper geniales Y más porque muchos no esperábamos que sacaran otro spoiler más acertado Días antes de la actualización Ya que pues chicos el día de hoy que estamos viendo este video Es domingo 14 de enero Y solamente falta un día más porque el martes me imagino que temprano Van a sacar la actualización esta que es un pack beige Que estaba viendo en los comentarios que decían Tocaboca se ha convertido en coquete La verdad es que no sé que son esas cosas de coquete o no También aquí chicos decidí irme a las novedades Porque creí que probablemente las novedades se miraría algo de esta actualización Que ha estado pasando antes Ya que cuando salió el primer spoiler de este pack beige Se miraba pero obviamente ya no está disponible ese como pequeño spoiler que tenían En el jueguito aquí en Tocaboca Así que pues solamente nos falta esperar Para ver qué es lo que van a sacar Porque en serio chicos estoy súper súper emocionada Por esta nueva actualización chicos Déjenme en los comentarios si ustedes también están emocionados Si esperan con ansias o no esta nueva actualización Y si también como yo ustedes están haciendo changuitos O besándole para que sea gratis O por lo menos algunas de esas cositas sean gratis Obviamente también no se olviden de canjear su regalo El jueves 18 ya que todos los jueves Tocaboca Saca un regalo completamente gratis Y a lo mejor no estoy asegurando nada Empiecen a sacar regalitos relacionados con el pack beige Para las personitas que a lo mejor si es un pack que paga No se lo pueden comprar Porque pues obviamente aunque no son muy caros Muchas personitas igual que yo No podemos acceder a ellas Y pues chicos nos vemos en un próximo video Adiós